Paco Manzanares sí se aventó a hacer el best trick de adrenalina en las tablas. Nos destruyeron el foro 3, pero los spots nunca se acaban en la Ciudad de México, entonces por ahí Paco Manzanares se lanzó con unos skaters a hacer el best trick de adrenalina. Ah, sí, pues vamos a verlo, yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¡Paco! ¿Qué pasó, Paquito? ¿Ahora dónde andas? En un bajo puente. ¡Con el salchicha! ¿No son novios? Ya los escuché, amigos en el estudio, ¿cómo están? Mis queridos Bazooka, Yavidán y Arlen, estamos aquí en una de las últimas interacciones en nuestro foro. El día de hoy cambiamos. Público querido de Adrenalina Extreme, estamos ya por empezar una actividad bastante interesante. Nuestro foro 3, allá en el kiosco de Coyoacán, está en remodelación, así es que nos venimos muy cerquita, aquí por L'Alpan. Luego les digo el spot exacto. Pero vamos a tener algo bien chido, miren, nada más darle un paneo aquí, mi querida Ari ahí, ven nada más lo que tenemos. Puros riders de primer nivel, porque vamos a tener el primer Best Trick de Adrenalina Extreme el día de hoy y va a haber una premiación. Voy a platicar rápidamente con los riders. Tenemos de todos tamaños, colores y sabores. ¿Nombre, señor? Un salchicha. Eres el salchicha, ¿ya vienes listo para el Best Trick? Sí. Ok, salchicha, ya lo conocen, vimos su video parte la vez pasada. Willy, ¿cómo estás de Guadalajara? Todo bien, andamos de tour desde Puebla. Vienen desde Puebla para estar aquí con la banda, ¿y qué onda? ¿Cómo ves el spot? Está chido, está divertido y pues más aparte tú está toda la banda. Ok, Best Trick va a ser concurso. Ahorita van a ver qué onda. André Musich, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Bien, bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Oye, ¿de Guadalajara igual? Sí, pero ya residiendo en el DT. Ya residente local. Oye, ¿y cómo es el spot? ¿Ya listo? Sí, está chido, se ve divertido. Oye, este... Bueno, ahorita me cuentan, ¿no? Los trucos. Miran, nada más, el señor Pulgitz. ¿Cómo estás, Pulgitz? ¿Y vos de visita? Claro, de visita, ya sabes, es bueno visitar a los amigos de vez en cuando. Oye, ¿cómo ves la idea de armar un Best Trick aquí en Adrenaline Extreme? Divertido, para quitarnos el frío de una vez, ¿no? Empezar a calentar. Eso, eso, ahí está. Se los iba a dejar para el último, pero lo voy a dejar para ahorita. Él es el señor Juan Carlos Sonora, el Chapu. ¿Cómo estás, mi Chapu? Buenos días, Paco. ¿Cómo estamos? Él es nuestro juez honorario del día. ¿Cuántos tiempos llevas patinando, Chapu? Tengo patinando 23 años, cumplo este diciembre. ¿Pues cuántos años tienes? Tengo 37. Ok, y patinándole masivo, ¿no? Pues, sí, echándole ganas. Las calificaciones de los riders van a estar en manos del Chapu. Además, viene con su chamarra oficial de Lampas. Y es que es sancionado oficialmente este concurso, ¿ok? El señor Jorge Morales, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paco? Es chido acá, patinando con frío, pero patinando. Él es de Oaxaca. ¿Estás de visita aquí, no? Sí, no, pues sí. ¿Ya se va a quedar a vivir aquí? Sí, casi. ¿Lo va a decir aquí? Casi, casi. Bueno, bienvenido, Carmen. Bravo, gracias. Que gane el mejor. Chido. Y luego tenemos el Terror del Norte. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Todo bien aquí? Buen día. Buen día. Oye, ¿qué es lo más difícil de este spot? ¿Por qué escogieron ahí el lugar? Pues yo creo que más que nada está divertido aquí el spot. Hay un pad manual que está grande, hay un gapsito, hay un botador, el piso está algo feo, pero igual ya con la actitud y las ganas, estando aquí toda la banda, pues te motiva si le das un rato. Muy bien, pues ahí está Nelson, vamos a ver cómo le va y por último les presento a Ángel Muñoz, el hater. ¿Cómo estás, hater? Aquí, pues divirtiéndome con mis amigos y tratando de ganar. Va a ganar. Ahora, ¿qué es lo que manda? Oye, ¿de dónde eres tú? Yo soy de, vengo de Los Ángeles, pero ahorita vengo, pues vivo en DF. Ok, entonces ya es internacional el, aquí el Best Trick de Adrenalina Extreme, pues ahí está, listo, pues éxito mi hater. Les voy a presentar, gracias a ti, carnal. Les voy a presentar a los premios que tenemos, porque es premios, es un concurso con premios. Hágaseme para acá tantito. El tercer lugar se va a llevar, que aquí la banda de Redline Skateboard nos está mandando una tabla, de hecho nos está mandando tres. Este es tercer lugar, se va a llevar unos Skullcandy Uprock y se va a llevar unas llantas scripta, papá. Segundo lugar se va a llevar otra tabla Redline, que es la marca que patrocina el señor Nelson Garza, se va a llevar otras llantas scripta wheels y se va a llevar unos, otros audífonos, unos, unos Hedge 2 de Skullcandy. Y luego, el primer lugar se va a llevar una, otra tabla Redline, que me parece muy buena tabla, muy buena calidad, estaba platicando ahí del, del manejo. Se va a llevar un Super Skate Fisheye, que es el mejor premio de todos. Como ven allá en el estudio, como ven estos premios, se va a llevar sus llantas también, se va a llevar unos Crusher y se va a llevar unos Sneakers para darle masivo, hay unos de Converse. Esos son los premios, no sé cómo vamos, vamos a, digo, va a ser Best Trick, esto es para la gente que no conoce de concursos de Street, que es la primera vez que ve, esto es en un spot real, no está nada preparado, ellos ya están calentando, ven nomás ahí, está haciendo sus anotaciones el Chapu, está calentando, haciendo lagartijas y demás. Y vamos con un calentamiento, Riffen, es un calentamiento para que la gente empiece a ver cuál es la, cuál es la dinámica. Vamos a narrar ahí algunos, algunos trucos nada más, ¿no? Ok, ese es el calentamiento, la dinámica corresponde a saltar esta parte. Van a saltar lo que es el bank, me voy a traer la cámara tantito, van a saltar el bank, esa es la idea, que salten el bank de truco, como es mejor truco, el Chapu va a anotar, pues es el mejor truco, ¿no? Ya sea saltando el árbol o saltando el bank, ¿ok? Ahí está calentando el salchicha, todos se van a rifar, todos se van a rifar pesado. Empiezan a calentar con trucos básicos, pero van a ver, van a ver, van a ver ustedes, ya me estaba espantando aquí, empiezan con trucos básicos, pero después van a empezar ya en la siguiente etapa, que vamos a interrumpir nuevamente allá en el estudio, van a presentar lo que son sus trucos ya de más nivel y vamos a llevar a cabo un concurso completo de Best Trick. Como ven, mi querido Bazuka y Yavidán y Arlén, regreso con ustedes al estudio Paco Manzanares, aquí desde nuestro estudio cuatro, ya tenemos un nuevo estudio cuatro. Gracias, regresamos con ustedes. Gracias Paco. No se vayan. Muy bien, muy bien, pues ahí está el foro cuatro, donde Paco está haciendo. Montando su bazar. Montando su bazar. No, pero montando su bazar. Básicamente. Oye, pero que estaba, está bastante bueno el spot que se consiguió Paco, un Best Trick real, pues como en todos los concursos de skate, ¿no? Está el flow y lo demás y tenemos también siempre al final un Best Trick y aquí en Adrenaline Extreme, como no nos queremos quedar atrás, también tenemos el Best Trick, pues algunos de los mejores skaters de México que ya hemos conocido a lo largo del año. El mejor skater del momento, Nelson Garza, estaba ahí. También, también ahí está, ¿no? Así que Adrenaline Extreme con los mejores atletas mexicanos presentes en los foros, ¿no? Y que nos vamos a estar conectando con Paco a ver cómo va el concurso y ahí el chapu que estará haciendo sus anotaciones para decirnos quién es el ganador de este Best Trick, Adrenaline Extreme. Así es. Es correcto. Y bueno, nos tenemos que ir a un cortecito comercial, pero vamos a regresar nada más y nada menos que con Jonathan Paredes, que ya volvió de su tour por el mundo después de terminar sus compromisos. Regresó con novia. En el Red Bull Clip Diving. Siempre la ha tenido, ¿no? No, sí, bueno, pero ahora ya se la trajo aquí cerquita de él. Pero ahora sí, ahora sí la trajo. Ya dice, aquí estás, mi amor. ¿De quién hablas? ¿De Orlando Duque? Ah, sí, bueno, Orlando Duque es su novio, todos lo sabemos, son amantes. ¿De quién hablas? Pero bueno, vamos a un corte, regresamos con Jonathan Paredes aquí en Adrenaline Extreme. ¡Vámonos!